¿Qué pasa si el pueblo trabajador tiene que pagar el ajuste? ¿Qué pasa si el pueblo trabajador tiene que pagar el ajuste? Estamos gobernados por un mafioso, originario de mafiosos, empresarios que vienen a enriquecerse a costa del pueblo, a costa de todos nosotros. Esa es la realidad. Y bueno, contra eso hay que luchar. De una o de otra manera hay que luchar. Estos no se van a ir fácilmente, lamentablemente. Quieren dos sociedades argentinas. Una que sea de élite, que sea para algunos pocos. Y otra es una clase pobre en todo sentido. Es decir, pobre en conocimiento, por las reformas que quieren llevar a cabo con la educación. Pobre en salario. ¿Qué pasa si el pueblo trabajador tiene que pagar el ajuste? Siempre sacrifica a nosotros. ¿Cuándo van a ser una para nosotros, para los trabajadores? O sea, siempre para ellos. O sea, la brecha es muy abierta. Nosotros siempre vamos para abajo y ellos siempre para arriba. Así que venimos acá hoy para decir basta. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!